Organizamos todos los años, sabéis, esta recepción para los padres y madres que igual no habéis venido a niños anteriores. Es una recepción humilde que tiene dos objetivos muy claros. Por una parte, pues trasladaros como alcalde y como ayuntamiento y como pueblo de Ghecho también, un poco el reconocimiento a la labor de las asociaciones que trabajáis en esta labor humanitaria, sin duda importante, que tiene como fruto la realidad de estos niños y niñas que están con nosotros todos los veranos. Y también trasladar nuestro reconocimiento y agradecimiento a los padres y madres que también trasladáis un mensaje solidario, yo creo que inigualable a nuestra sociedad que chostarra en estos tiempos difíciles de crisis. Gracias. 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 Gracias.